Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Una joven Va gritando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Aleluya Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Aleluya 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 Aunque en esta vida No tengo riquezas No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Al dilá del sol Al dilá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Así por el mundo yo voy caminando de pruebas rodeados y de tentación pero a mi lado me va consolando mi bendito Cristo en la turbación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar bello hogar Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar bello hogar Más allá del sol Aleluya Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar bello hogar Yo tengo una mansión Yo tengo un hogar, hogar bello hogar Aleluya yo tengo un hogar, hogar bello hogar Yo tengo un hogar, hogar poco ¿Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí, oh mi señor? Me has cambiado la manera de hablar y de cantar, de vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Al principio no entendía tantas cosas misteriosas en la vida mía Pero ahora te agradezco porque ya me las has mostrado Y me has dado la victoria en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti ¿Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí? Oh mi Jesús Me has cambiado la manera de hablar y de cantar De vestir y caminar en esta vida Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado No termino esta noche de contarlas tantas cosas que me has regalado tú Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti Aleluya ¡Santo! 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 Bautiza Señor a tu pueblo, con fuego del Espíritu Santo, y llega Señor de tu amor, el corazón de los santos. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar, vive. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo. Levanta Señor los enfermos, no importe la enfermedad. Y dile Señor que en Jesús hay salud y bienestar, y rompe Señor las cadenas, que aquí tenga Satanás. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo. ¡Oh, yeah! Bendice tu pueblo, Señor Bendícelo de tal manera Que aunque la tierra se abre en dos Tu pueblo alzará la bandera Bandera de la paz de Dios Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar ¡Vive! Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza, Señor, a tu pueblo Con fuego en el Espíritu Santo Y llena, Señor, de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar ¡Vive! Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Levanta, Señor, los enfermos No importa la enfermedad Y dile, Señor, que en Jesús Hay salud y bienestar Y rompe, Señor, las cadenas Que aquí tengas Satanás ¡Aleluya! Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor ¡Aleluya! Escucha, Señor, el culpa ¡Ah! ¡Aleluya! Señor, no hay palabras que puedan Describir tu grandeza Y tu infinito amor Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas No hay, no hay hombre que pueda Describir tu grandeza O tu reino, Señor ¿Por qué es tan grande tu gloria? Que no hay hombre que te vea y viva Recibe de tu siervo esta humilde alabanza Que canto para ti Jesús, sé mi luz y mi guía Y sé el aire que respiro Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas Jehová, revienta las cadenas Bendice tu pueblo, Jesús Y pon alabanzas y glorias Y unidos Alabemos a Dios Amén No, no, no Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas Señor, revienta las cadenas Vení, sé tu pueblo Jesús Y pon alabanzas y glorias Y unidos alabemos a Dios Y unidos alabemos a Dios Y unidos alabemos a Dios Aleluya Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero Seguir igual Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Jarme arrastrada Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Ahora quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Mi salvador Ahora no vivo yo Más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero Seguir igual Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Aleluya 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 Te necesito hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, Señor Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, Señor ¡Aleluya! 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 Se oye un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia Unos dicen, que una nave, mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita Alguien grita, Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Es la gran tribulación Se oye un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? La pobreza Va gritando Mamá Una no esforza Va buscando su familia. Unos dicen que a una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. ¡Aleluya! Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que hay en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Andilá del sol Andilá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeados Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo Mi bendito Cristo En la turbación Y hay al這邊 Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol ¡Aleluya! 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 So que suena el cielo y ocho una mansión al diá del sol Al de la del sole Yo tengo un hogar Señor, no hay palabras que puedan Describir tu grandeza Y tu infinito amor Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas No hay, no hay hombre que pueda Describir tu grandeza O tu reino, Señor ¿Por qué es tan grande tu gloria? Que no hay hombre que te vea y viva Recibe de tu siervo Esta humilde alabanza Que canto para ti Jesús, sé mi luz y mi guía Y sé el aire que respiro Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas Jehová, revienta las cadenas Bendice tu pueblo, Jesús Y pon alabanzas y glorias Y unidos alabemos a Dios ¡Gracias! 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 Y el mar habla de tus proezas Señor, revienta las cadenas, bendice tu pueblo Jesús, y pon alabanzas y glorias, y unidos alabemos a Dios, y unidos alabemos a Dios, y unidos alabemos a Dios.